a ver esto es muy sencillo os cuento la situación vale asamblea de madrid el parlamento últimamente estoy escogiendo fotos muy buenas para mis artículos siempre escojo la mejor una un hilo con las mejores selecciones de fotos y bueno o poco poco en situación vale tiene cara como de asamblea de madrid el pp tiene mayoría absoluta tiene mayoría de votos no necesita no necesita más historia está rocío monasterio un asiento vacío un escaño vacío y otro escaño de box rocío monasterio se acerca al escaño vacío y en la pantalla donde se puede ver las votaciones el escaño vacío ha emitido un voto y el vídeo lo podéis ver aquí vale porque evidentemente sale a veces el vídeo para no podéis ver a esta rocío monasterio y aquí el escaño vacío vale le habla no sé quién qué pasa tarde que y de repente el escaño vacío ha emitido un voto de acuerdo y se ha abierto una investigación a ver qué ha pasado es como ha llegado ha llegado el de urgencias al hospital no había médico y se ha muerto vamos a investigar qué ha pasado pues esto es un poco lo mismo la asamblea de madrid a través de sus servicios jurídicos ha abierto una investigación de oficio contra box a raíz de y cito un posible voto irregular en la porque en la última sesión plenaria que fue el el 1 de febrero correcto el jueves 1 de febrero porque se ha emitido un voto desde el escaño de josé luís ruiz bartolomé que es un diputado de box que el 25 de enero es decir una semana antes había presentado su división razones x entonces desde que un diputado un concejal desde cualquier representante político presenta su división hasta que pasa el siguiente de la lista a tomar posesión del cargo suele pasar un tiempo unos días semanas a veces meses porque tiene que llegar la notificación a la junta electoral de ahí pasa a la electoral de zona se prepara el acta se envía y luego hay que hacer una toma de posesión hay que jurar el cargo bueno siempre se tarda y mientras durante ese tiempo el escaño está vacío no se puede utilizar es decir no es que el político no haya ido a trabajar y presuntamente rocío monastero monasterio hubiera manipulado el voto es que el escaño está vacío vale está como si no existiera vale es una a todos los efectos es como una abstención entonces claro el sucesor de josé luís ruiz bartolomé que es javier pérez gallardo todavía no había tomado posesión del cargo oficialmente entonces que ha dicho rocío monasterio que ha sido un fallo técnico que estaba manipulando pero claro en el vídeo se le ve claramente manipulando el panel de votación que sí que lo estaba manipulando como para apagarlo y que sin querer por algún fallo técnico votó se tropezó y cayó repetidas veces con un cuchillo sobre la víctima vale el portavoz del pp carlos díaz pache dice hombre más que un fallo técnico parece un fallo humano es decir que ha sido tú a votar te has podido equivocar has podido lo que sea pero tiene tiene pinta de que has votado tú que dices claro lo que dice rocío monasterio es que bueno que no tiene mucha importancia porque al fin y al cabo a él se estaba votando una enmienda a la totalidad presentada por el grupo municipal de más madrid a la ley de economía circular vale una ley que presenta al pp autonómica la vota de con mayoría absoluta más madrid presenta una enmienda a la totalidad el pp la vota en contra sale a votar en contra por mayoría absoluta y evidentemente box emite su voto pero el voto no nos sirve para nada porque porque no sirve para nada no puede cambiar el voto pero claro rocío monasterio dice que vea evidentemente que no pasa nada que sea sin querer casi un fallo técnico y que de todas maneras da igual porque ese voto no cambiaba nada ha habido ahí un choque que te cagas entre pp y box por esa por esa iniciación de la investigación que de hecho la ha trasladado enrique osorio que es el presidente de asamblea de madrid la trasladado de oigan ustedes están siendo investigados por esto vale más madrid por supuesto ha criticado a box porque esto no son formas esto no son formas de proceder y el peso y el peso además ha añadido que la investigación la va a apoyar porque claro no hay un precedente es decir ni en el reglamento pone que hay que hacer es decir la ley establece que el voto de un diputado es indelegable incluso aunque tú firmes que vota otro por ti es indelegable si alguien ha votado por ti podría ser comparable hay gente que por ahí lo ha dicho no si es cierto al hecho de que alguien firme por ti algo que eso es o sea que alguien falsifique tu firma que eso está prohibidísimo por ley te puede caer una buena lo que pasa es que en este caso rocío monasterio no habría votado por nadie porque no hay nadie que ha tomado posesión de ese escaño y el reglamento no especifica como entre sus normas el hecho de no votes por tu compañero porque se entiende que eso es inde que eso no se puede hacer entonces claro se está estudiando si tiene que cargar con algún tipo de denuncia penal con una sanción administrativa o si es la propia asamblea quien quien tiene que dictaminar la sanción en el caso de que sea así el artículo 119 del capítulo 4 del reglamento de asamblea de madrid donde dice que el voto es personal indelegable no establece exactamente qué pasa si eso lo sancionas pero sí que es verdad que dentro de las sanciones que resuelve el reglamento por otro tipo de otro tipo de cuestiones que puedas hacer no le podrían o bien quitar el sueldo o parte del sueldo prohibirle ir a sesiones de los órganos colegiados o sesiones de las asambleas es decir prohibir hacer su trabajo quitarle el voto digamos o a un tipo de inhabilitación vale eso dentro de las sanciones de la propia asamblea luego a nivel penal a lo mejor podría caerle otra cosa no se sabe los servicios jurídicos lo van a investigar que es como claro nunca ha pasado no hay no hay como jurir prudencia no es sobre esto si hubiese votado por otra persona estaría como mucho más claro pero al estar el escaño vacío es como si se demuestra que no ha sido ningún fallo técnico y que ella voluntariamente aprovechó que el escaño estaba vacío para emitir el voto cosa que sería absurdísima por otro lado le puede caer una buena claro mucha gente le ha dicho mira como la firma como la firma fingiéndose el arquitecto en fin a nivel penal por ahí está diciendo que se puede conseguir suplantación de identidad es que no está claro que sea su plantación de identidad porque el escaño no es de nadie es decir al no haber jurado el cargo todavía la persona que está ahí no está tan claro que eso sea su plantación de identidad una cosa es que el escaño es fuera de alguien y si alguien no hubiera ido y aprovechando que no ha ido yo voto por él pero estando el escaño vacío aquí está suplantando exactamente esa es la historia sólo que no está claro probamos al margen del delito de lo que ganando punto para las próximas elecciones es que dices sabes qué pasa yo hasta me creo que rocío monasterio se haya equivocado haya dicho a ver qué pasa si toco aquí es que está la cosa chunga y nada habrá que ver los servicios jurídicos de la asamblea lo que resuelven y poco más por ahí está diciendo es que técnicamente hasta que esté ocupado de nuevo se debe considerar que sigue siendo del anterior sólo que ha dejado su cargo no una vez presentas tu dimisión tú ya no estás sujeto a responsabilidad jurídica el escaño está vacío si alguien emite un voto desde ahí no se te puede acusar a ti de emitir ese voto vale eso se hace porque tú imagínate que yo dimito yo me voy y de repente pues pasa lo que ha pasado ahora alguien invito un voto desde ahí tú ya presentado tu dimisión si una vez ha presentado tu dimisión y es aceptada tú vuelves al escaño y votas no puedes hacerlo porque tú ya has dimitido una vez la junta electora recibe la orden de dimisión y se tramita el cargo siguiente hasta me voy a equivocar pero hasta donde yo sé tú ya no estás sujeto a responsabilidad jurídica y por lo tanto el escaño ya el acta ya no es tuya el ata de diputado ya no es tuya por lo tanto considerar que rocio monasterio estaba suplantando al de antes o al de después no está claro que me voy a equivocar tampoco soy experto pero creo recordar que es así la cosa si no tú dimitirías y seguirías en el escaño votando y trabajando hasta que llegara el siguiente pero no es así no puedes hacerlo está emitiendo dos votos eso sí ahí no se aplicaría lo que el voto es delegable exactamente entonces claro está curioso ver ahí qué es lo que ha pasado pero indiscutiblemente está mal claro tú tienes un voto personal y transferible efectivamente pues bueno lo que hemos comentado un poco al principio no que esta gente se considera tan encima de la ley y que no es un tema que le afectan a ellos que acaban haciendo un poco lo que les da la gana es decir esto de monasterios que es una tontería ya propuesta chorrada no se había ocurrido hacer a nadie en la historia de españa y no hay un precedente la asamblea de madrid y lo ha hecho esta tía ha dicho a popoto que de verdad pero hace muchas de estas por un partido que está tanto ley orden y leyes y abogados no 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 entiendo tiene que ser si no es esa lógica es que no es lógica sí sí porque además dices joder es que te van a pillar y es que es que claro es que te van a pillar que tanto está como el marido son muy tramposos y luego falsificando eso no le falsifican de las firmas el marido creando la empresa pantalla para ahorrarse dinero para hacer la mansión y reformar la no sé que es un chanchulleros de narices no sé que no entiendo yo como sigue en el partido no se la cargan un tema que el marido se ha ido y está montando otra no sé se tiene ahí como ren sabes en plan de es que a lo mejor puede ser que vio la pantalla encendida y dijo a voy a apagar la pues puede ser o sea existe la posibilidad de que eso sea así pero es como no toques porque tocas no toques o sea pues a como se te ocurre es que además no solamente va a aparecer el voto en la pantalla es que las sesiones se graban es como tío es que no sé yo creo que yo sí a lo mejor sinceramente yo creo que puede haber probado si pasaba algo a ver si más adelante esto puede cambiar algo yo creo que claro como habla con una con una si dice en el vídeo está hablando con una compañera está por aquí la de jaja y mira el escaño está vacío jaja que no tiene una cosa a votar sujeta me el cubata para que no tiene eso pero mira yo lo he hecho jajaja mira hasta ahí el voto me lleves un euro jaja jaja ojalá o sea voto a vox o sea quiero decir si 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 eso lo ha hecho yo le voto jaja jaja nada sí es un poco anecdótico pero al final es un poco un amor un reflejo de de es que ahora bien imaginaos todas estas noticias que hemos ido dando que las hace por ejemplo lo de mi ley que no sucede en argentina sucede en venezuela o en cuba tanto lo del cáncer como lo de la ley omnibus lo de la lista negra que ha hecho un twitter de toda la gente ha encontrado lo hace nicolás maduro en lugar de mi ley lo del voto del escaño vacío lo hace pablo iglesias o incluso alguien de más madrid lo hace la la mónica está o alguien de sumar o alguien de que la republicana o hay de izquierdas que no sea eso o alguien del soy incluso imaginar que todas estas cosas las hubiese hecho políticos de izquierdas vale lo hace rufián y lo fusilan efectivamente o sea es que esta es un poco también la idea de reflexionar acerca de estas noticias que parecen tonterías que no parecen muy importantes pero es que si las hiciéramos cualquiera aquí es que sería increíble y si ya vimos con ortega smith el otro día este el tipo este del soy que le tocó la cara que le tocó la cara como una caricia mal del almeida dimitió y desde la izquierda se pidió que dimitiera ortega smith dijo que más le tenía que haber tirado otra botella no fue sin querer fue con los papeles pero por faltón por hablarme es que no sé pues con esta gente no se les puede escuchar a extrema derecha por eso no se puede escuchar no volar con ellos porque su retórica es esa todo que hagan ellos está bien lo que hagas tú todo man entonces dices a tomar viento es decir con esta gente lo único que funcionaba lo que estaba haciendo hasta ahora cordón sanitario y fuera de la política que vosotros estáis en otra cosa exactamente exactamente y